hola cómo están brecheros estoy de vuelta como les dije y voy a volver con estos vídeos de cheat in de la compra magnífica que yo hice el día de hoy vengo con la parte de los pantalones ok si tengo una gran variedad de pantalones que compré cortos y largos los voy a estar mostrando los dos aquí y bueno este es el segundo vídeo que hago faltan dos más o sea así que espérense que la cosa se pone dura el día de hoy espero que ustedes estén tan súper bien busquen su tecito su agüita su palomita porque este vídeo viene bueno este sin más preámbulos vamos a comenzar con este vídeo esta partecita esa es el primera primera prenda que la voy a mostrar es este pantalón gris y es corto este sí es súper ancho yo no sé por qué esa pantalón le traen como una bolsa y no sé se ve un poquito raro pero bueno tiene un lacito alrededor para que te lo puedas amarrar y ajustar si te queda ancho que no creo porque él como que se encoge pero por si acaso llegó ancho te lo aprietas y también es como el diseño del pantalón no sólo dije pues si te quede ancho el diseño del pantalón pero está súper bonito fresco la tela tiene bolsillos un plus para meter el pantalón de que oye y que el pantalón para meter en el teléfono por si lo quieres entrar ahí pero no te lo recomiendo muy bonito este pantalón yo lo pedí en la talla no lo tiene que ahorita el pantalón lo pedí en una talla xl para que me quedara así como desahogado y realmente me quedo desahogado pero no tanto me quedo desahogado me quedo súper bien la verdad me encantó me lo puse varias veces creo la próxima prenda que le voy a mostrar es este pantalón largo abajo tiene como la forma campana así como media hora que se se está usando esos pantalones ancho abajo en la parte de arriba tiene un lacito también para que te lo puedas ajustar el lacito aquí para que te lo amarre ese pantalón ancha la tela es fresca pero es un poquito es como de esta tela como que abriga también no es tan fresca es un poquito es como algodón sabe entonces cuando hay algodón como que no refresca tanto no es una tela tan fina es lo que quiero decir y eso lo pedí en una talla large super heavy super bonito me gustó en colores negros blanco y rojo muy bonito la próxima prenda que le voy a enseñar es un pantalón obviamente porque estoy viendo este pantalón este este pantalón si me lo puse mucho me lo llegué a poner muchísimo y cuando llegué aquí otra vez me lo puse muchísimo también porque es que ha sido un calor tan inmenso allá que tú querías ponerte ropa como que que te dejara entrar el aire como que que transpirar así que se dice como que el sudor transpire bueno porque estaba haciendo tanto calor para allá que tú no querías ponerte nada que abrigar o sea uno no andaba en pantalón en brasil allá porque no se podía pero bueno esta tela es tan fresca o sea yo no les puedo explicar pero bueno también aquí arriba tiene esta parte como que se estira y yo lo compré grande yo lo compré xl para que me quedara ancho y así fue la parte de abajo también es como ancha y está muy bonito floral así como para esta temporada estaba para esta temporada también primavera que va a entrar ahora estuvo muy bonito la verdad me encantó ese pantalón uno de mis favoritos la siguiente prenda un pantalón corto este yo creo que yo no me lo llega a poner o si me lo llegué a poner no me tiró fotos vieron algunos que yo no me tiró este el color es súper bonito o sea yo no sé por qué si no me lo puse y no sé por qué no me lo puse pero yo creo que si me lo puse este muy bonito hoy el día que yo me lo puse hacía pila de calor sí sí ya me acordé hacía pila de calor ese día pero bueno porque otra vez aquí arriba es como que ancha tiene una goma aquí arriba tiene el lacito para amarrárselo y está súper chulo en qué talla yo lo pedí no tiene sello así l talla l lo pedí en talla l y está muy bonito el color de esos colores muy chulo el próximo que les voy a enseñar es este de bolitas blancas es muy bonito ancha también todos los pantalones que yo compré así como que tienen esa goma y para para anchar este también tiene el lacito para amarrarse este yo me lo llegué a poner mucho la verdad aquí también me lo llegué a poner claro porque es que uno no compre la cosa como para ponérselo una sola vez o sea la compra para poner toda varias veces pero la gente tiene ese paradigma y de que tú compras algo te tiene la foto lo subes ya como que la gente se queda con ese de que te va a decir que yo me lo estoy poniendo otra vez que yo repito ropa él te la compra no ese señor estuve viendo en una talla l y es muy bonito también en la parte de abajo es campana de esos pantalones campana también y me gustó mucho me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó los secretos de la grabación la próxima prenda el próximo pantalón es este la verdad es que este pantalón me quedó un poco ajustado y la tela no es tan fresca y que la verdad no me lo puse creo que ni me lo llevé lo dejé aquí porque es que yo dije yo no me voy a poner eso para allá o sea que estaba haciendo calor y yo no me lo iba a poner aquí imagínate ella yo dije no este pantalón yo no me lo voy a poner por su tiempo entonces esta tela la verdad viéndolo bien el pantalón me quedó bonito pero es que la tela no es fresca entonces yo no me iba a poner eso pero está bonito el pantalón me quedó un poquito ajustado de la cintura así esto aquí ancha pero me quedó me queda como ajustado y cuando los pantalones me quedan así tengo que abajo un poquito tú sabes de librista para que me quede bien como yo quisiera por ahora no me lo voy a poner ese pantalón tiene bolsillos mi amor como pueden ver no sé si le enseñé ahí en ese clic si tenía bolsillo el pantalón pero tiene bolsillo está bonito el pantalón pero no me lo voy a poner hasta que no baje para el de librista el pro la próxima prenda que le voy a enseñar es este pantalón o sea miren la parte de los lados tienen los lazitos que se amarran este color es marroncito muy bonito aquí arriba y ancha tiene la goma de los dos lados tiene la lola citum tiene bolsillos y yo lo perdí en una talla lo pedí en una talla l muy bonito el pantalón me quedó súper lindo la verdad me lo puse para ir a playa rincón muy chulo no sé como que si tú vas a ir a un lugar que tú te vas a mojar y es el pantalón que tú te vas a volver a poner no te recomiendo que te lo pongas porque bueno si tú lo compraste ancho y te queda ancho sí pero como me quedo ajustado de las piernas un poquito si tú vas a estar mojada eso es incómodo subirte el pantalón entonces en ese caso que hacemos no ponernos este otro pantalón blanco y negro súper chulo pero el pantalón es transparentoso se te ve todo se te ve todo entonces si tú te lo vas a poner ponte una ropa interior blanca porque se ve todo mi amor blanca o negra una de las dos este no te ponga una ropa interior de colores que lo importante tiene la goma aquí que ancha el lacito para amarrar todo este pantalón no tiene como los pantalones normales que tienen el sello para tú sabes cuál es la parte que va atrás y cuál es la parte que va adelante esto no lo tiene entonces eso como que se pone de los dos lados pero yo no entiendo por qué que esos pantalones se le pone como una bolsa ya me desahude pero nada con todo y todo el pantalón quedó bien la próxima prenda este pantalón yo creo que cuando yo vi este pantalón yo dije eso no me va a servir porque yo lo vi tan chiquito miren espérate como que está esta vaina yo lo vi tan chiquito que yo dije pero eso es para diana mi hermanita chiquita me lo puse y me quedaba ajustado no creo que me lo vaya a poner porque yo nada más hago a bajarme y se ve todo o sea me queda demasiado pegado y demasiado chiquito la verdad yo lo pedí en una talla l o sea que esto corre chiquito tiene la gomita aquí también la goma para echar no entender mí no entender bueno la última prenda pantalón es este muy lindo el color la verdad la parte de abajo campana eso yo no me lo puse porque tampoco la tela es muy fresca bueno más fresca que el otro amarillo si es pero no me lo llegue a poner porque que la temperatura estaba para allá de una forma que tú te sentía pegajoso entonces tú no te podía poner casi nada largo para su tiempo era vestidito fresco pantalones corto blusa corta yo te digo que estaba mi amor mortal pero este pantalón yo sí me lo llegué a poner aquí eso como para el otoño eso es como para la temperatura fresca primavera otoño súper bonito la verdad me quedo un poquito ajustado de aquí pero me gustó mucho para eso son unos pantalones como talla alta y no lo mismo tú ponételo en la cintura a ponerte lo más para arriba tú me gustó mucho la verdad y bueno brecheros estos fueron todos los pantalones que yo tenía que mostrarle el día de hoy la verdad es que la mayoría me los puse tuvieron algunos que no porque ustedes saben porque hacía mucho calor la mayoría me quedaron súper bien ustedes saben que las tallas varían mucho entonces fíjense los reviews señores vuelvo y se los recalco así que se dice fíjense en los reviews de la gente porque hay gente que lo compran primero y suben que si está bien que si está mal que si vienen en el size que es que si no y también fíjense en la descripción de la prenda de cómo es la prenda porque está ahí en la aplicación de que si la tela es de esa que se expande como aquí ven y ya eso es todo por el vídeo de hoy y bueno brecheros espero que les haya gustado este vídeo ojalá y se decidan a comprar en sheen porque realmente vale la pena sólo hay mucha gente que tiene miedo de comprar en internet pero el que no arriesga no gana y la tela en verdad yo me quedo sorprendida porque ellos han ido mejorando con el tiempo con la calidad de la tela y en realidad la tela es muy buena espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle un like a este vídeo si te gustó suscríbete en este canal para que veas más vídeos como estos y como otros y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo porque youtube no está avisando si no estás suscrito o si no tienes la campanita activada y te deseo que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo y qué haces conmigo si nunca ha habido nadie aquí tan cerca de mi piel porque tú no te has ido solo me dices que tú te enamoraste de mí